Si Plafe piensa que en la vida todo lo que se hace con amor y dedicación es más especial. Y esa es la receta del éxito en estos 48 años. Amor y dedicación en la elaboración de cada producto. Para ofrecerles a usted y a su familia más comodidad, practicidad, calidad e innovación. Esos valores forman parte de la empresa desde su fundación en 1969. Cuando una familia de descendientes italianos cambió la agricultura cafetera por la actividad industrial. Hoy, la marca Si Plafe está presente en la casa de miles de consumidores. Y desde esa época no para de crecer. Siendo actualmente una de las industrias de muebles más importantes de Brasil. Está instalada en un área de 40.000 metros cuadrados. Divididos en tres unidades físicas. En el municipio de Fernandópolis, región noroeste de Sao Paulo. Sus productos son elaborados por más de 200 colaboradores. Personas comprometidas para entregarles a los clientes los mejores productos. Son mesas y cilias, aparadores, banquetas, ciliones, utilidades domésticas y muchos más ítems producidos por la marca. Con líneas diversificadas para su cocina, comedor, sala de estar, home office, área de esparcimiento, entre otros ambientes del departamento. Si Plafe cuenta con un grupo especializado para el desarrollo de nuevos productos. Buscando satisfacer y anticipar los deseos de sus clientes. Para asegurar el compromiso de todos, la empresa invierte en la capacitación de sus colaboradores. Con entrenamientos frecuentes para seguridad, combate de incendios y prevención de accidentes de trabajo. Además de conferencias sobre salud y calidad de vida. Y aparte de esto, el ambiente de trabajo cuenta con diversos recursos y beneficios. Para garantizar más confort, ergonomía y bienestar para todos. Ahora vamos a conocer toda la tecnología y las diferencias de los productos Si Plafe. Materias primas normatizadas. Aseguran una mayor calidad. Corte automatizado. Procesa piezas uniformes y sin rebordes. Estampado automatizado. Estampa piezas con precisión. Dobladora tridimensional. Garantiza curvas perfectas y sin deformación. Soldaduras robotizadas. Proporciona más resistencia y una mejor terminación. Fluo taladrado y roscado. Gran innovación de Si Plafe para garantizar el armado. Tratamiento de superficie en ocho etapas. Ofrece una mayor protección contra la corrosión. Pintura electroestática. Realizada por robots. Con retoques de pintores manuales. Aseguran una superficie uniforme. Y con una terminación más brillante. Pinturas ecológicas sin solventes ni componentes peligrosos. Garantizan un producto sin riesgo para los colaboradores y clientes. Perforación de asientos automatizada. Ofrece precisión y alineación para un fácil montaje. Remachado doble con tuercas garra. Garantiza una mayor resistencia y facilita el montaje. Tapicería artesanal. Esmero y perfección en los detalles. Placas laminadas con tecnología toque 3D. Proporciona una mayor durabilidad e imitación de texturas de madera. Kits para montaje empaquetados automáticamente con doble verificación. Precisión en el envío de las piezas. Embalaje. Productos inspeccionados y empaquetados con la mayor protección. Para atender a los comerciantes con una mayor agilidad, CIPLAFE posee un centro de distribución donde se almacenan más de 400.000 productos terminados. Un stock equivalente a 3 meses de ventas. Cada producto terminado recibe un código único que se verifica automáticamente en la expedición. Garantizando el envío correcto para los clientes. Además de esto, una flota numerosa de vehículos asegurados y con rastreo vía satélite. Aseguran un menor plazo de entrega. La practicidad también es una diferencia de CIPLAFE. Un exclusivo sistema de fácil montaje reduce los costos de almacenamiento y transporte de los comerciantes. Además de ayudar a los clientes a armar los productos sin necesitar un profesional especializado. Para darle más valor aún a la marca, el equipo de ventas ejecuta diversas acciones en publicidad y propaganda. Como carteles en las principales carreteras, anuncios en revistas especializadas, participación en ferias nacionales e internacionales, participación en tabloides y promociones, participación en propagandas de TV. Además de esto, se realizan entrenamientos de vendedores y distribución de videos y materiales en los puntos de venta. En Internet también se preocupa por acercarse a los clientes a través de su página web interactiva y sus redes sociales. La preocupación de la empresa con el medio ambiente está presente en diversas acciones, como el tratamiento de los efluentes líquidos, el uso de baterías primas ecológicamente correctas, recolección selectiva y destino responsable de residuos sólidos, uso de bombilias de LED, máximo aprovechamiento de la luz solar, uso de grifos temporizados, uso de vasos individuales en vez de vasos descartables, campañas de concientización ambiental y distribución gratuita de bombilias de LED. Consciente de su función social, CIPLAFE es actualmente una de las principales generadoras de empleos, ingresos y recaudación de impuestos en la región. También emplea jóvenes aprendices y personas con necesidades especiales. Además de esto, participa activamente apoyando diversas entidades de la comunidad local. Gracias a su excelente desempeño en las exportaciones, CIPLAFE fue premiada recientemente como un destacado exportador por las asociaciones comerciales del Estado de Sao Paulo. Todas estas diferencias en los productos, más su forma de acción diferenciada dentro del mercado de muebles, convirtieron a la marca CIPLAFE en un gran éxito de ventas en Brasil y en el exterior. Muebles CIPLAFE. Desde 1969. La elección inteligente. Muebles CIPLAFE. Gracias.